¡Rafa, gol, 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 gol! En la mesa de la polémica le damos la bienvenida a un hombre que estuvo ausente, pero hoy reapareció. Dicen que el hijo de Limber apareció. Estaba más perdido que el hijo de Limber, pero apareció como el hijo de Limber. Aquí está Juan David Blanco Caneca. Hola, Rafa. Un saludo a usted y a todos los panelistas del superdebate, el original. Lo que pasa es que estamos de gira, estamos en República Dominicana, ya llegamos a... Está chicanando que estabas en Limber. No, 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 sino que representando a Colombia por allá para atraer turistas. No, no, hay que felicitarlo, hermanos, porque aquí todos los que representan al país, aquí les damos bomba. Pero estuve pendiente de los partidos del superdebate, hombre, y yo lo que tengo que decir es lo siguiente. Atlético Nacional, tiene su gente feliz, pues Alcaldas lo dejó como el nevado del Ruiz. Y el empate del medallo, a mí sí se me parece, eso es como ver un parto de elefantes y ameces. Bueno, muy bien, Careca. Rafa, yo creo entender que Gustavo no está preocupado por el hecho de que se haya empatado con Cartagena, sino por cómo se empató. ¿Por qué esto no es? Es muy simplista decir se empató con el Cartagena. No, se había empatado con Quindío, se la había ganado a duras penas al Tuluá, se la había ganado con mucho trabajo a la América. Esto se ve venir. De tarjeta María para Luciano. Porque no deja hablar. A María, la próxima roja. ¿Qué dice Caneca? Luis Fernando Mosquera, un gol que pagó el boleto, Careca. Figura el Mosco Mosquera, desde aquí lo felicito. Aunque en muchos partidos juega es como un zancudito. Ay, 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 juega es como un zancudito. Luciano pide la palabra, a ver, la tiene González. Yo tengo dos acotaciones, ¿no? Una, intrascendente Mosquera, lo dijo el señor Luis García. La que vamos a entregar los zapatos como la figura abrancho del campo. Intrascendente Mosquera. Y otra, una de Augusto Velosa. En Medellín no marcaba a nadie. Lleva tres años pidiendo a Leal como titular. Y ponen a Leal y dice que Medellín no marcó a nadie. Entonces, cerramos con Caneca. Ojalá que al Medellín le vengan partidos buenos. O acabará más abajo que los mineros chilenos. ¡Olé, ale! Y vamos a hablar de Atlético Nacional. Señor González, me parece que el Nacional jugó bien porque ganó de esa primicia a partos. ¿O no? Por supuesto. Ahora, yo no voy a decir pues que ya seremos campeones. Ni estoy pidiendo carabomberos porque simplemente cumplieron con el deber. A ver, Caneca. Corrieron más que un quemado. Por eso fue que ganaron. Y por fin los argentinos el sueldo justificaron. Bueno, ahora sí, como se nos acaba el tiempo, vamos con el vitrinazo, señor González. Jerry Chabarriaga, Doña Elvia Vázquez en Castilla, a Changay, Benjamín, Darío y Edier, con tertullos en Cirano, en el centro. Para www.grupocomillas.com Y a Rafa Gol que empieza en FM esta semana en la Z, por favor, señores. A ver, hable una toda ahí. Arrancamos en la Z, 91.9, y seguimos por AM. A ver, Caneca. Arrancamos en la Z, mejor dicho todo el día, en AM, UFM, totaliz la sintonía. ¡Eso! A todos ustedes, una feliz noche a la gente de Curacao que nos escucha, la gente de Venezuela. Saludos especiales. ¡Rafa! ¡No, no, 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 no!